Este viento lejano trae un olor antiguo, cierto aroma de sangre coagulada en el tiempo, la fragancia de un nardo ofrecido a los dioses, el perfume de un cuerpo cuando busca el amor. Este viento remoto tiene un sabor a óxido, a naufragios anónimos escritos en los mares, a una coraza vieja perdida por la historia que oculta tras su herrumbre mi helado corazón. Este viento me llama de nuevo por mi nombre, aquel que me usurpó la lengua de los otros, y en la terca batalla de la luz y la sombra junto al manto dorado del ser, abandoné. Este viento lastime con su fuerza en el rostro, incrusta las arenas de la playa en la piel, me recuerda un origen borroso de la vida, y en su silbo pregunta, nada más que pregunta.